Tras la Feria de Santa Ana comenzarán los trabajos para la colocación del muro ubicado en la Plaza de la Vendimia. Este mosaico que representa la historia de nuestro municipio está siendo realizado por el taller de cerámica encabezado por la artista local Conchi Ferrer. El lunes darán comienzo los trabajos para la colocación del mural de la Plaza de la Vendimia. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, acompañado por el concejal Marcos Ruiz, visitaba el Cibima para conocer el estado en el que se encuentra esta representación de la idiosincrasia de nuestro municipio. El taller de cerámica encabezado por la artista local Conchi Ferrer es el encargado de realizar este mosaico que rinde tributo a la labor que desempeñan hombres y mujeres en el campo y que lo han venido haciendo en nuestra localidad de manera ancestral. De ahí la importancia de que se vea representado en un lugar tan emblemático como es la Plaza de la Vendimia, después de que el anterior sufriera diferentes desperfectos y tuviera que ser retirado por seguridad. Para el regidor local la reparación de este mural ha sido un compromiso a nivel personal y también como alcalde, dado que el conservar la historia de lo que fuimos y de lo que somos es una seña de identidad. Recuperar este mosaico era fundamental, era un compromiso mío personal como alcalde porque creo que representaba y en un sitio de visita obligada a nuestro municipio. Me gustaría agradecer al taller de cerámica, a Conchi Ferrer, a Juani y a Miguel Ángel que han estado trabajando mucho y muy bien para que esto sea hoy una realidad. Un mosaico de 8,50 por 3,50 precioso que representa la idiosincrasia de nuestro municipio y un pueblo sin raíces, un pueblo que no respeta su historia, pues creo que pierde parte de lo que tiene que defender en el futuro. Creo que es algo imprescindible ya para nuestro municipio que recuperarlo era una obligación de los políticos y aquí es una realidad. A partir del próximo lunes, después de la Feria de Santa Ana, empezarán los trabajos de colocación que esperemos que en breve plazo y para la Feria de la Vendimia, para las fiestas de la Vendimia, estén terminados. Esta representación artística de 8 metros de largo por 3,40 de ancho y que además cuenta con 680 lozas, tendrá varios cambios, aunque se mantendrá la esencia de la imagen original. Este mural estará colocado antes de la Feria de la Vendimia. ¡Gracias! ¡Gracias!